qué tal bienvenidos chicos chicas qué tal cómo estamos bueno vamos a resolver en este vídeo el examen de física de la convocatoria ordinaria del 2023 el que ha salido hoy 6 de junio en la comunidad valenciana y vamos a empezar con la parte de cuestiones ya sabéis eran ocho cuestiones todas valían lo mismo un punto y medio y bueno pues yo creo que ha sido un poquito lo esperable vale es decir una cuestión la primera cuestión era de interacción gravitatoria vamos a ver lo que dice deduce razonadamente la expresión del periodo de un planeta en una órbita circular alrededor del sol en función del radio de la órbita y de la masa del sol suponiendo que las órbitas de la tierra y urano son circulares de radios rt 1,5 por 10 a la 11 metros y ru el radio orbital de urano 2,9 por 10 a la 12 metros respectivamente calcula el periodo orbital de urano en años terrestres utiliza exclusivamente los datos del enunciado bueno para resolver esta cuestión lo primero que tenemos que hacer yo siempre me hago un dibujito vale ponemos el sol como cuerpo central vale aquí tendríamos el sol con su masa la masa del sol y vamos a coger un planeta vale un planeta genérico que esté orbitando alrededor del sol pongamos que este es el planeta con una masa m y está realizando una trayectoria circular vale que hay que decir en este caso bueno pues este sería el radio de la órbita r y tenéis que decir bueno pues lo primero sobre este cuerpo solamente está actuando una fuerza gravitatoria vale esa fuerza gravitatoria va dirigida al centro de el cuerpo central que en este caso es el sol y es la fuerza de atracción gravitatoria y esto lo podéis poner como un vector vale por otro lado como está realizando una trayectoria circular va a sentir una aceleración centrípeta vale una aceleración normal o centrípeta que va a ir dirigida también hacia el centro del planeta bien a partir de aquí tenéis que decir bueno pues vamos a aplicar la segunda ley de newton segunda ley de newton en la que tenéis que escribir como ya sabéis que la fuerza de atracción gravitatoria en módulo va a ser igual a la masa del planeta por la aceleración normal y ahora os ponéis las ecuaciones que ya conocéis las fórmulas constante de gravitación por la masa en este caso del sol que es el elemento central por la masa del planeta dividido entre el radio al cuadrado va a ser igual y aquí bueno pues me interesa relacionarlo con el periodo por lo tanto pondríamos la masa por omega cuadrado por r vale recordad que la aceleración normal la podéis escribir de dos maneras v al cuadrado partido por el radio de la órbita y en este caso me interesaba omega cuadrado por r porque lo quiero relacionar con el periodo bien a partir de aquí bueno pues ya podemos tachar cosas para empezar la masa y podemos despejar por ejemplo cuánto valdría omega cuadrado vale entonces omega cuadrado si queréis sería igual a g por la masa del sol un partido por el radio al cubo radio orbital vale de ese cuerpo en este caso pues el planeta que esté orbitando alrededor del sol bien a partir de aquí por este lado desarrollamos lo que tenéis omega al cuadrado bueno pues vamos a ponerlo aquí omega es 2 pi partido por el periodo y por lo tanto nos quedaría 4 pi cuadrado partido por el periodo al cuadrado es igual a g m del sol partido por el radio al cubo y de aquí es de donde vamos a deducir pues como ya sabéis la tercera ley de kepler que dice algo así como que el radio al cubo partido por el periodo al cuadrado es una constante vale universal que sólo depende del cuerpo central sobre el cual estén orbitando los planetas en este caso pues el sol vale entonces pasamos g masa del sol dividido entre 4 pi cuadrado y aquí teníais lo que se llama la constante k y ya hemos deducido en nuestra tercera ley de kepler que básicamente era lo que nos pedían en este caso tercera ley de kepler bueno pues esta era la deducción fijaros que me pedían justamente esto porque expresión del periodo de un planeta en función del radio de la órbita vale y de la masa del sol bueno si queréis despejaros como dice aquí el periodo del planeta pues el periodo del planeta una vez deducida esta relación lo vamos a escribir borro esto y ya sería pues la expresión final que nos pedía no como quedaría el periodo bueno pues fijaros el periodo pasa al otro lado multiplicando y tendríamos que sacar la raíz cuadrada vale nos quedaría 4 pi cuadrado por el radio elevado al cubo y gms pasaría dividiendo y por lo tanto nos quedaba pues gms vale bien ya tenemos aquí una expresión que depende como decía el enunciado de la masa del sol depende del radio de la órbita depende de la constante de gravitación universal eso es cierto y aquí pues en principio no tenemos manera de relacionarlo con nada más así que en principio yo creo que esta era la expresión que nos pedían en este caso vale bueno pues una vez deducida esta expresión vamos a borrar esto nos vamos a quedar con la tercera ley de kepler y vamos a ver qué nos pedían ahora bueno suponiendo que las órbitas de la tierra y urano son circulares y nos daban los radios calcular el periodo orbital de urano en años terrestres utiliza exclusivamente los datos del enunciado bien qué se espera que hagáis aquí pues que apliquéis literalmente la tercera ley de kepler vale entonces yo qué sé bueno pues yo sé que el radio de la tierra al cubo partido por el periodo de la tierra al cuadrado al cuadrado va a ser una constante que se va a mantener sea cual sea el cuerpo que esté orbitando el sol en este caso pues el de urano no por lo tanto sería el radio de urano al cubo partido por el periodo de urano al cuadrado bien como lo que nos pedían era cuánto valía el periodo de urano pues de aquí teníamos que deducir el periodo periodo de urano esto lo pasabais al otro lado multiplicando nos quedaría una relación entre los radios radio de urano entre el radio de la tierra todo esto estaría elevado al cubo aquí aparecía el periodo fijaros que este periodo es el periodo de la tierra que va a estar al cuadrado y ahora teníamos que sacar de nuevo la raíz cuadrada bueno pues al sacar la raíz cuadrada de esta expresión fijaros que nos quedaba una relación de radios elevado a tres dentro de una raíz cuadrada pues esto es lo mismo que elevar a tres medios y la raíz cuadrada del periodo al cuadrado como el periodo es una cantidad positiva porque es tiempo vale pues nos quedaría simplemente el periodo de la tierra vale y ahora que ya hemos deducido esta expresión pues ahora ya podemos sustituir los valores con lo cual el periodo de urano va a ser vamos a coger los valores aquí podéis utilizar directamente estas magnitudes fijaros que esto está en metros sistema internacional vale pues sería el radio de urano 2,9 por 10 elevado a 12 metros lo teníamos que dividir entre el radio orbital de la tierra 1,5 por 10 elevado a 11 elevarlo a 3 medios y esto quedaba multiplicado por el periodo de la tierra el periodo de la tierra es un año terrestre porque es el tiempo que tardamos en dar una vuelta alrededor del sol por lo tanto esto ya sería en términos de años terrestres como nos pedía el enunciado ahora ya simplemente era cuestión de meter esto en la calculadora y mirar cuánto daba bueno pues lo voy a hacer porque no lo he hecho la verdad 2,9 por 10 elevado a 12 lo dividíais entre 1,5 por 10 elevado a 11 vale y esto había que elevarlo sacarle la raíz cuadrada y elevarlo al cubo bien bueno pues daba 85 clavado vale 85,008 yo creo que lo podíais aproximar a 85 sin problemas 85 veces el periodo terrestre por lo tanto el periodo de urano son 85 años terrestres y este era el resultado que esperaban que diéseis vale sin demasiados decimales porque fijaros que esto daba 85,0080 yo creo que es una buena aproximación no y bueno pues esta era la primera cuestión como veis una cuestión dentro de lo que cabe pues más o menos esperable yo no diría que muy fácil pero tampoco era nada muy muy complicado vamos con la cuestión 2 interacción electromagnética dos cargas puntuales de menos un nano colombios vale están situadas en los puntos a y b de una circunferencia de radio r vale vamos a situar aquí el radio r de la figura yo os he hecho un pequeño esquemita esta era la figura aproximadamente que os daban en el examen representa en el punto o el punto es el origen aquí teníais el punto que no lo he dibujado el vector campo eléctrico generado por cada carga y el vector campo total indicando el ángulo que forma este último con el eje x razón al signo y el valor de la carga q vale que habrá que situar en el punto c aquí lo veis equidistante de a y b para que el campo total de las tres cargas sea nulo en el punto bueno pues vamos a ir paso a paso en primer lugar vamos a situar aquí como decía el enunciado dos cargas dos cargas que son negativas como veis vale si tenemos dos cargas negativas cada una de estas cargas que tiene el mismo valor q y q va a estar una distancia igual a r del origen de esta circunferencia entonces fijaros que el dibujito quedaría de la siguiente manera tendríamos hacia la carga un primer campo que vamos a llamar e sub b vale y hacia la carga vale vamos a dibujarlo bien más o menos con la misma longitud que el primer vector tendréis un segundo vector de campo e sub a vale las cargas negativas crean campos que van hacia las cargas como ya sabéis vale actúan como sumideros de campo de líneas de campo bien este sería el campo creado por cada una no me pedían el valor numérico entonces cómo sería el vector total pues tenéis que hacer la suma vectorial gráficamente pues hacéis la regla del paralelogramo y nos quedaría aquí un vector resultante que vamos a poner de otro colorcito vale que iría dirigido para allá vale en principio este sería mi campo resultante en el origen bien bueno pues está claro cuál es el ángulo que forma porque aquí como veis se estaba formando un ángulo de 90 grados no entre el punto b y el punto a vale y por otro lado pues como me piden cuál es indicando el ángulo que forma este último con el eje de las x se refieren a este ángulo vale este es el ángulo que me estaban pidiendo alfa bueno pues sabemos que este ángulo es de 45 grados y a 45 le tenéis que sumar 90 más con lo cual alfa sería un ángulo de 45 grados más 90 grados que os daría 135 grados vale bien ahora vamos a ver qué pasa con este fijaros si esto está equidistante equidistante quiere decir que el ángulo que se está formando aquí entre a y c y entre b y c tenía que ser el mismo vale así que obviamente esta línea estaba cortando este cuadrante por la mitad formando también aquí un ángulo de 45 grados vale lo vamos a poner así 45 grados aquí y por lo tanto el ángulo que formaba pues serían 135 por aquí 135 por allá vale en total aquí teníais 135 grados y aquí también teníais 135 grados era más un ejercicio de trigonometría que otra cosa ahora una vez queda claro eso fijaros que esta carga en primer lugar queremos como dice aquí que hemos de situar una carga q aquí vale de manera que el campo total de las tres cargas sea nulo en el punto o si tiene que ser nulo tendremos que tener aquí un campo que básicamente se cancele con el campo resultante del primer apartado no por aquí tendríamos que tener el campo creado por la carga que hay en c y yo lo que quiero es que la suma vectorial sea igual a cero bueno pues vamos a ver cómo escribimos esto y lo planteamos tendríamos por lo tanto que yo quiero que el campo creado por a más el campo creado por la carga que hay en b más el campo creado por la carga que hay en c que sería el campo total sea el vector nulo vale y ahora simplemente teníamos que ir colocando cuáles eran esos esos valores vale campo a bueno no tenemos la constante de la ley de coulomb ni siquiera sabemos si estamos en el vacío pero da igual vamos a coger un valor k vale como si estuviésemos en el vacío si queréis vale esto ya sabéis que depende del medio y en principio bueno pues lo voy a dejar así simplemente esto es la constante de coulomb vale que dependería como ya sabéis del medio en el que estemos pero en cualquier caso este valor que sería bueno pues sería k por q vale dividido entre la distancia la distancia de aquí a aquí es r al cuadrado por el vector unitario vale que yo ya puedo poner si queréis que esta carga si la ponemos con su signo va a ser negativa y yo ya sé para dónde va entonces podéis coger esto con valor absoluto si queríais o podíais poner el valor real de la carga vale como vosotros queráis si ponéis la el valor de la carga con el signo habría que poner el vector que va dirigido de el punto a al origen y ese es el vector unitario y vale por lo tanto aquí pondríamos y ahora lo mismo con b b fijaros que también va a tener un valor que va a ser k por q partido por el recuadrado y ahora habría que multiplicarlo por el vector que va dirigido de la carga al punto o claro ahora tenemos que coger menos j es decir porque va para arriba entonces bueno porque esta carga es negativa entonces yo aquí estoy considerando la carga con su signo porque claro yo no sé el signo de la carga q a ver si que lo sé porque está claro que tiene que ser negativo no pero aquí supongo que no lo sé y dejo que las matemáticas me digan cuánto vale vale y ahora pues el campo creado por la carga que hay en c sería k por q partido por r cuadrado pero ojo ahora porque claro ahora necesito un vector unitario que va dirigido de c al origen y ese vector fijaros que es este vectorcito que forma un ángulo de 45 grados vale entonces tendríamos que expresarlo correctamente y en este caso ya sabéis que el seno y el coseno de 45 valen lo mismo que raíz de 2 partido 2 entonces aquí tendrías que poner raíz de 2 partido 2 en la dirección menos y menos y y más raíz de 2 partido 2 en la dirección j porque este vector va hacia la izquierda y hacia arriba vale porque es el que está yendo de c a o bueno pues esto me daría 0 y ahora pues fijaros que me quedaban unas ecuaciones bastante sencillas donde la mayoría de cosas se nos iba a anular y podíais separar esta ecuación vectorial en dos ecuaciones escalares es decir si consideráis todo lo que va con la i fijaros yo saco la i factor común me quedaría k por q partido r cuadrado y luego vendría menos k por q partido r cuadrado por raíz de 2 partido 2 y si cogeis la componente j que quedaba k por q partido r cuadrado vale aquí tendríamos un menos que es este menos de aquí y más k por q partido r cuadrado por raíz de 2 partido 2 vale como veis como esto tiene que valer 0 yo ya sé que tanto lo que hay aquí como lo que hay aquí se tiene que cancelar entonces esa era mi ecuación escalar que fijaros que era la misma ecuación para las dos componentes así que ya podíamos simplemente igualar eso a cero y nos quedaría que k por q partido r cuadrado tiene que ser lo mismo que k q partido r cuadrado por raíz de 2 partido 2 y de aquí os podíais despejar el valor de la q cancelando todo aquello que no conocíamos porque era común vale en las dos expresiones bueno pues me quedaría que el valor de q q mayúscula iba a ser dos veces el valor de q minúscula partido por raíz de 2 como yo ya sé lo que valía la q pues esto era 2 partido raíz de 2 multiplicado por la carga y ahora sí que ponemos el signo menos 1 por 10 elevado a menos 9 colombios vale bueno pues ahora ya es cuestión de dejarlo así si queríais podíais racionalizar fijaros que esto si yo multiplico arriba y abajo por raíz de 2 me quedaría que esto era menos la raíz de 2 por 10 elevado a menos 9 colombios así que esta carga q era de menos raíz de 2 nano colombios y creo que con esto queda resuelta la cuestión vale así que bueno una cuestión así tal vez un poco liadilla si teníais claros los vectores y si sabéis trabajar con vectores pues hombre más o menos se podía resolver bien pero sí que es verdad que comparado con otras cuestiones de campo eléctrico pues esta igual era un poquito más complicada venga vamos con la siguiente cuestión cuestión 3 bueno esta ya os comenté que era súper esperable vale de hecho llevan unos años preguntando muchísimo interacción electromagnética inducción magnética vale entonces nos dicen que tenemos un imán que se mueve con velocidad v como veis aquí fijaros dónde está el polo negativo el polo norte perdón y el polo sur están puestos de esta manera vale bueno este no es el dibujo original pero es muy parecido al que teníais en el examen y fijaros también como nos han situado los ejes x y y z va para arriba y ahora dice este imán se está acercando con una cierta velocidad perpendicularmente al plano de una espira conductora circular y aquí tenéis la espira circular como indica la figura razona porque se induce una corriente en la espira basándote en la ley que explica este fenómeno bueno ya sabéis que la ley que explica este fenómeno es la ley la ley de faraday vale si queríais podéis poner la ley de faraday henry vale esto es una n esto es una r y qué dice esta ley bueno pues que la fuerza electromotriz inducida en una espira es proporcional a la velocidad con la que varía el flujo vale y como es esa proporcionalidad pues es menos la derivada del flujo respecto del tiempo vale luego obviamente siempre tendréis que mencionar la ley de lens vale por eso a veces es faraday guión lens que lo que dice es que la corriente inducida se opone va a parecer una corriente inducida de manera que sus efectos se opongan a la variación de flujo vale de flujo magnético dentro de la espira esto obviamente es algo teórico que vosotros tenéis que explicar en el examen yo aquí lo he puesto de forma resumidita las leyes que explican estos fenómenos que ya conocéis entonces qué está pasando cuando yo acerco el imán bueno las líneas de campo fijaros que salen del polo norte y van al polo sur como ya sabéis las líneas de campo magnético son cerradas por aquí vendrían estas líneas y tendrías pues aquí muchas líneas entonces a medida que yo voy acercando el imán a la espira el campo magnético que iría en esta dirección va a estar aumentando vale porque aumenta bueno porque lo estamos acercando entonces las cada vez tenemos más líneas de campo atravesando esta espira circular y esto también lo tenéis que explicar entonces qué está pasando bueno pues que el flujo que aparece en este sentido flujo magnético está aumentando con el tiempo porque yo lo estoy moviendo con una cierta velocidad si lo acercase y si lo dejaseis quieto pues no habría variación de flujo con el tiempo entonces el flujo está aumentando en la dirección que va para abajo pues bien eso qué quiere decir quiere decir según la ley de lens que va a aparecer una corriente en esta espira circular de manera que cree un campo magnético que se oponga a este aumento de flujo entonces este campo magnético como el flujo está aumentando para abajo aparecería un campo inducido campo inducido que iría dirigido hacia arriba vale hacia arriba quiere decir en el sentido z positivo y todo esto pues hombre ya que estaban los ejes lo podéis indicar vale bien entonces si yo pongo el sentido aplico el sentido de la mano derecha para ver hacia dónde circula la corriente ponéis el pulgar hacia arriba cerráis la mano derecha y aparecía una corriente inducida que iría en este sentido vale esta sería mi corriente inducida en la espira vale entonces cuál es la corriente inducida si el imán permanece quieto bueno si el imán está quieto tenéis que justificarlo diciendo bueno si el imán permanece quieto no habría variación de flujo con el tiempo es decir la derivada del flujo respecto del tiempo sería 0 porque el flujo se mantendría constante con lo cual no habría corriente inducida vale porque porque no hay fuerza electromotriz inducida vale esto sería 0 y esto sería 0 vale entonces bueno creo que hemos respondido a todo lo que se preguntaba razona por qué se induce una corriente en la espira basándote en la ley que explica este fenómeno ya lo hemos dicho explica el sentido de la corriente inducida dibujándolo sobre la espira también queda claro y cuál es la corriente inducida si el imán permanece quieto pues también lo hemos dicho que no hay corriente inducida en el caso de que el imán no se mueva vale muy bien bueno pues como veis una cuestión que ya se había preguntado muchas veces de otras maneras pero que venía a ser lo mismo vamos con una de ondas vale bien esta cuestión de ondas lo que se pide aquí es que tenemos una onda armónica que está descrita por esta función a seno de 2 pi f por t menos k por x más una fase inicial y que se está propagando por un medio con una velocidad v bien lo que está claro es que esta onda se está propagando hacia la derecha porque porque yo veo que el signo que va con la omega y con la k es un menos hay una diferencia de signo quiere decir que se propaga hacia la derecha y aquí tenéis en algún instante un cambio de medio pasamos de un medio 1 a un medio 2 entonces esta onda va a seguir vale pero van a cambiar algunas propiedades de la onda que propiedades cambia bueno en primer lugar recordad que aquí la frecuencia en el medio 1 y la frecuencia en el medio 2 se mantiene constante es decir la frecuencia no varía no varía cuando hay un cambio de medio vale de hecho esto es una onda que se está refractando si queréis al otro medio vale pasamos de un medio al otro también habría seguramente una onda reflejada y una onda refractada pero aquí nos pedían de una onda de un medio al otro vale que más sabemos bueno pues que aquí vamos a tener una velocidad 1 y una longitud de onda 1 y aquí vamos a tener una velocidad 2 y una longitud de onda 2 como la frecuencia es la misma estas dos frecuencias son iguales es decir la frecuencia 1 vale lo mismo que la frecuencia 2 podéis aplicar aquí la relación que había con las velocidades por un lado tenemos que la velocidad 1 que es la velocidad de propagación bueno pues ya sabéis que la velocidad de propagación es la longitud de onda partido por el periodo o multiplicado por la frecuencia y para el medio 2 pues sería lo mismo no velocidad 2 longitud de onda 2 por la frecuencia 2 si yo me despejo de estas expresiones la frecuencia como la frecuencia es la misma tendrías que la frecuencia tanto la 1 como la 2 vale lo mismo y tendrías que es la velocidad 1 entre la longitud de onda 1 va a ser la velocidad 2 entre la longitud de onda 2 bien si no me equivocado ahora que tenemos que hacer bueno pues mirar que aquí la velocidad valía v y que aquí la velocidad pasaba a ser el doble 2 veces v entonces puedes sustituir lo que valía cada cosa y aquí tendrías v partido por lambda 1 es igual a 2 veces v partido por lambda 2 y ahora que nos queda bueno pues que las v obviamente se nos iban y nos queda una relación entre las longitudes de onda básicamente que la longitud de onda 2 iba a ser dos veces la longitud de onda 1 es decir cuando pasamos a un medio con una velocidad mayor la longitud de onda se nos hace más grande vale se duplica igual que la velocidad se nos ha duplicado vale de esa manera la frecuencia se va a mantener constante bueno pues como cambian su frecuencia no la respuesta cambia la frecuencia es que no cambia la frecuencia ya lo hemos visto cambia el número de onda bien que es el número de onda el número de onda es el valor de k bueno pues el valor de k ya sabéis que estos pi partido por la longitud de onda y como la longitud de onda sí que ha cambiado pues la k también habrá cambiado de hecho tendríamos una k sub 1 que sería 2 pi partido por lambda 1 y tendrías una k sub 2 que sería 2 pi partido por lambda 2 y ahora podíais poner lo que valía lambda 2 2 pi partido por dos veces lambda 1 pues bien que nos queda k sub 1 k sub 1 partido por 2 es decir el número de onda va a pasar a ser la mitad y esto lo teníais que explicar y lo tenéis que decir porque de eso se trata cómo cambian no si cambian o no cambian cómo lo hacen vale la fase inicial no depende para nada tampoco del cambio de un medio al otro es decir la fase inicial va a seguir siendo la misma porque sólo depende de cómo se ha creado esta onda desde su punto donde empezaba a oscilar entonces la longitud pero la fase inicial va a ser la misma tanto en el medio 1 como en el medio 2 esto no cambia vale bien algo más que nos pedían creo que no creo que esto ya quedaba todo explicado entonces bueno pues de esto se trataba una pregunta sin medio teórica que ya habíamos visto en clase vale venga vamos a mirar cuál sería la cuestión 5 bueno la cuestión 5 sí que me ha sorprendido la verdad os voy a ser sinceros voy a ser sincero porque no me esperaba una pregunta de difracción en la comunidad valenciana no suelen poner muchas preguntas de este estilo si conocíais el fenómeno la verdad es que es muy fácil de explicar y era ya digo una pregunta súper teórica básicamente aquí teníais este dibujo que aquí lo dice no en un instante fijo vale tenemos una onda plana que sería como una onda que una ola que se está creando en una en un embalse de agua o de imaginaros un estanque y viene esta ola plana incide desde la izquierda sobre una pared con un pequeño orificio y pasa a ser una onda circular este fenómeno como se llama se llama fenómeno de la difracción esto es la difracción de las ondas vale explica en qué consiste y qué magnitud física es la de que representa la figura bueno la verdad es que si tenéis un poquito claro este fenómeno explicarlo no era muy difícil vale aquí os he puesto un poquito lo que diría la teoría se llama difracción al fenómeno por el cual una onda modifica su dirección de propagación al encontrarse con aberturas u obstáculos de hecho mayor va a ser esa difracción cuanto más parecida sea la apertura que tenéis aquí al tamaño de la longitud de onda de la onda incidente entonces cuando este tamaño de esta abertura vamos el tamaño de la abertura la distancia de la abertura es aproximadamente igual a la longitud de onda pues vais a ver cómo este fenómeno se da y aparecen estas ondas como veis ha cambiado aquí la dirección de propagación y se convierte de tener una onda que se propagaba una onda como pone aquí plana a una onda circular vale esto es un poco el fenómeno entonces si me preguntan qué representa esta de bueno pues esta de representa justamente la longitud de onda porque estamos midiendo la distancia que hay entre dos frentes de onda circulares así que esta distancia de es básicamente la longitud de onda de la onda difractada y esto es un poquito lo que tenías que decir y aquí lo veis no la difracción es significativa cuando el tamaño de la abertura o del obstáculo es del orden de magnitud no es el mismo orden de magnitud de la longitud de onda bueno pues como veis una preguntita un poco teórica que yo no me esperaba que saliera este año porque normalmente para este tipo de cuestiones suelen meter más cosas de sonido vale fenómenos de calcular decibelios y demás pero bueno este año ha salido esto con si no la tenía es muy clara pues mejor no responderla vale vamos con la cuestión 6 óptica geométrica perdón vamos a ver aquí esta sí que había salido súper parecida de hecho yo resolví el examen de creo que era el de septiembre o el de junio del año pasado julio bueno extraordinaria ordinaria del año pasado y y creo que era lo mismo lo mismo pero en lugar de tener aquí una lente divergente tenía una lente convergente esto es una lente divergente ya se ve por la figura no esto cuando tenéis una lente que tiene esta forma así pues esto se trata de una lente divergente vale pero bueno esto tampoco había mucho problema si no lo veía es claro porque nos daban unos datos para poder reducirlo vale entonces vamos a ver en la figura se muestra una lente l y la posición de un objeto o vale aquí está el objeto vale y aquí nos decían pues que estas distancias como veis nos daban una escala de 10 centímetros vale bueno lo primero que podemos medir es cuál es la distancia que había de aquí a la lente no pues 1 2 3 4 5 aquí teníamos 50 centímetros que es donde hemos colocado nuestro objeto entonces yo ya sé que esto es ese y que siempre estoy utilizando el criterio de signos din por lo tanto ese va a ser una distancia negativa porque queda a la izquierda de la lente como ya sabéis entonces esto que sería menos 50 centímetros vale o lo que es lo mismo menos 0,5 metros vale qué más decía la imagen es virtual lógicamente porque en una lente divergente la imagen siempre va a ser virtual dice que se encuentra a 10 centímetros de la lente a 10 centímetros la lente quiere decir que por aquí va a estar apareciendo esa imagen ya os digo que esta imagen va a ser derecha de menor tamaño vale y obviamente virtual os podíais hacer aquí un diagrama de rayos pero como no lo pedían pues yo no me lo voy a hacer vale pero aquí es donde aparecería la imagen y esta imagen está apareciendo una distancia como veis aquí que sería ese prima ese prima sería también una distancia negativa de menos 10 centímetros o menos 0,1 metros vale determina la distancia focal imagen de la lente la potencia de la lente en dioptrías y el tamaño de la imagen si el objeto mide 5 centímetros bueno pues lo primero que tenemos que aplicar es y esto lo podéis decir en el examen no estoy aplicando la ecuación de gauss para las lentes delgadas que dice lo siguiente 1 partido por f prima vale es igual a 1 partido por ese prima menos 1 partido por ese vale esta fórmula acordaros que es coherente con el criterio de signos que yo estoy utilizando entonces aquí tenéis que poner las s con el signo que tiene yo voy a trabajar se puede trabajar en centímetros pero entonces la distancia focal aparecería en centímetros o podéis trabajar directamente en metros vale pues yo voy a trabajar en metros así que nos quedaba 1 partido por ese prima menos 0,1 metros lo voy a dejar indicado para que quede claro menos 1 partido por por menos 0,5 metros y ahora simplemente era calcularse f prima vale bueno pues esto nos quedaría un menos 10 1 partido 0,1 es menos 10 menos por menos es más vale más y 1 partido 0,5 es 2 vale así que nos quedaba menos 8 que directamente esto equivale a 1 partido por f prima y que es 1 partido f prima pues es la potencia de la lente así que teníais una lente con una potencia de menos 8 dioptrías claro si la potencia de la lente es negativa sabemos que la lente efectivamente era una lente divergente vale y luego ya calcularse f prima era pues menos 1 partido por 8 no bien menos 1 partido por 8 pues si cojo 8 y le doy la vuelta me quedaba menos 0,125 metros vale si esto lo queríais expresar que es lo habitual vale en centímetros pues lo pasáis a centímetros vale y me quedaba pues menos 12,5 centímetros vale bueno pues creo que esto responde a distancia focal de la imagen potencia de la lente falta el tamaño de la imagen si el objeto mide 5 centímetros bueno y eso como lo podemos sacar pues con el aumento lateral vale el aumento lateral ya sabéis que es la relación que hay entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto pero también es el mismo relación que hay entre ese prima y ese vale entonces ese prima en este caso valía menos 0,1 lo estoy poniendo en metros da igual podrías dejarlo en centímetros y ese vale ese sería menos 0,5 metros lo importante aquí es que tengan las mismas unidades bueno pues si yo hago este cálculo 0,1 lo dividíais entre 0,5 os daba 0,2 vale 0,2 es mi aumento lateral lo cual me está confirmando dos cosas primero que la imagen va a tener un tamaño más pequeño vale concretamente sería la quinta parte vale y segundo que era una imagen que no está invertida es una imagen derecha vale como era de esperar para una lente divergente bueno y ahora ya sólo quedaba calcularse cuánto valía y prima que sería 0,5 por y como y eran 5 centímetros pues si yo multiplico 0,5 por 5 centímetros esto sí que lo podíais dejar en centímetros sin problemas pues nos va a dar un centímetro vale y este era mi imagen una imagen de un centímetro virtual derecha y como veis de menor tamaño que el objeto bueno yo creo que era una cuestión típica 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 de óptica geométrica no nos pedían aquí trazar los rayos con lo cual no lo he hecho pero si alguien lo quería hacer pues tampoco estaría mal vale venga vamos ya a física del siglo 20 lo primero nos dicen que tenemos un neutrón vale un neutrón que tiene una energía cinética relativista energía cinética de 50 mega electronvoltios determina la relación es decir el cociente entre la energía total vale normalmente la energía total o energía relativista total se representa con la letra e no tenéis que poner nada más y su energía en reposo es decir e y es sub 0 vale y calcula la velocidad del neutrón y nos daban la masa en reposo del neutrón la velocidad de la luz en el vacío bueno pues que sabemos lo primero que sabemos es que jamás más de los jamás es en física relativista podéis utilizar esta ecuación que esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado ya sabéis que esto descartadísimo esto no sirve para física relativista entonces qué es lo que sirve bueno pues justamente sirve que la energía relativista la energía total es la energía en reposo más la energía cinética vale entonces como a mí me están pidiendo el cociente yo tendría que hacer pues justamente el cociente es decir tendría que calcularme e partido por e sub 0 que en este caso sería e sub 0 partido por e sub 0 más ec partido por e sub 0 vale así que que hay que calcularse bueno pues como veis este cociente nos daba 1 más la energía cinética que esto era conocida y la energía en reposo de ese neutrón entonces la energía en reposo la podemos calcular porque la energía en reposo ya sabéis que es la masa en reposo por c cuadrado aquí estoy utilizando la ecuación de Einstein que me dice que la energía y la masa son equivalentes entonces bueno teníamos los datos para poder hacer esto así que vamos a sustituir fijaros qué fácil si yo pongo aquí 940 mega electronvoltios partido c cuadrado y lo multiplicáis por la velocidad de la luz al cuadrado que es c cuadrado c cuadrado se me va con c cuadrado porque al final esta relación fijaros que no deja de ser una unidad de masa al multiplicarlo c cuadrado se me iba y me quedaba 940 mega electronvoltios así que ya teníamos por lo tanto que esto era 1 más la energía cinética 50 mega electronvoltios lo dividíais por e sub 0 que eran 940 mega electronvoltios mega electronvoltios se me va con mega electronvoltios y ya teníais aquí el cociente bueno pues vamos a ver cuánto valía esto y esto pues nada lo podéis meter en la calculadora y dejaros en una expresión vamos a ver cuánto era 50 dividido entre 940 y se lo sumamos a 1 bueno pues a mí esto me ha quedado 1,0532 vale he cogido estos cuatro decimales porque el primer valor era un cero y prefiero asegurar el tiro vale bien esto qué es bueno pues esto es justamente el factor de Lorentz vale el factor de Lorentz se define de esta manera es decir la relación que hay entre la energía y la energía en reposo es justamente el factor de Lorentz entonces yo ya tenía por lo tanto este cociente y este cociente me servía para relacionarlo con el factor de Lorentz una vez teníamos el factor de Lorentz ahora que nos pedían calcular la velocidad del neutrón bien pues venga voy a borrar esto y vamos a hacer esa última parte bueno ya sabéis que el factor de Lorentz tiene esta expresión 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos v partido c todo elevado al cuadrado vale bien este cociente de v partido por c a veces se le llama beta vale lo digo para que lo sepáis beta a veces se le pone v partido por c es bastante clásico entonces podríais dejarlo en función de la beta pues bien lo único que tenéis que hacer es relacionar esto con la beta que sería beta bueno pues si yo esto lo elevo al cuadrado lo pasa dividiendo y este 1 lo pasáis restando pues os quedaría algo así la raíz cuadrada de 1 menos 1 partido por el factor de Lorentz al cuadrado y esa es la relación que hay entre v y c vale pues bien ahora que ya sabemos lo que vale el factor de Lorentz solo teníais que sustituir aquí sacar el valor de la beta y relacionarlo con v y c vale bueno pues esto sería 1,0532 elevado al cuadrado le damos la vuelta se lo restamos a un 1 le sacáis la raíz cuadrada y a mi me queda aproximadamente 0,3138 vale estoy trabajando con 4 decimales porque he trabajado en el factor de Lorentz con 4 decimales y como esto es la relación entre v y c pues ya sé lo que vale v v va a ser 0,3138 es decir para que quede claro un 31,38% si queréis la velocidad de la luz en el vacío ahora como nos daban el valor pues podemos calcular la velocidad y no hacía falta dejarla relacionada en función de c bueno pues esto por 3 por 10 elevado a 8 os da un resultado de lo voy a escribir en términos de notación científica perdón que quería decir y quedaría normalmente esto se expresa con una potencia de 10 elevado a 8 pero si queríais ponerlo en notación científica pues sería con una potencia de 10 elevado a 7 entonces vamos a dejarlo así 9,41 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo si alguien lo quería poner como digo con con 10 elevado a 8 pues le tiene que haber dado 0,94 por 10 elevado a 8 metros por segundo vale esta es la relación fijaros que hay entre la velocidad de la luz y la velocidad de mi partícula vale bueno pues ya tenemos la velocidad del neutrón y creo que ya hemos respondido a esta cuestión que por otro lado típica cuestión de física relativista no vamos a ver que más nos pedían y ya pasamos a la octava y última cuestión que era una pregunta de efecto fotoeléctrico vale siempre que os pedían el efecto fotoeléctrico mi consejo que expliquéis un poco las cosas ya que conocéis el efecto bien que lo preguntan muy a menudo dicen que el potencial de frenado de una célula fotoeléctrica es nulo cuando la luz incidente tiene una longitud de onda umbral lambda sub cero de 540 nanómetros determina la frecuencia umbral obtén la expresión del potencial de frenado en función de la frecuencia f de la luz incidente y explica en qué te basas para deducirla y como datos pues nos daban la carga eléctrica elemental la de un electrón nos daban la constante de Planck la velocidad de la luz en el vacío bueno yo ya digo que recomiendo que estos tipo de este tipo de cuestión se explique siempre explicando un poquito en qué consiste el efecto fotoeléctrico no hace falta que os enrolléis que os hagáis el dibujito de la típica celda de metal iluminada por la luz los electrones que salen disparados del metal no y aquí que os pongáis el circuitito para explicar el potencial de frenado en principio los electrones van a salir disparados entonces sabemos lo que es cada cosa en primer lugar la frecuencia umbral es la mínima frecuencia de la luz incidente sobre la superficie de un metal para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico se produce emisión de electrones desde la superficie de un metal vale la longitud de onda umbral por otro lado es un valor máximo vale ya sabéis que la longitud de onda umbral es un máximo que tiene que tener la longitud de la luz incidente sobre la superficie para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico y luego el potencial de frenado que en este caso era lo que me interesaba es el voltaje que es necesario aplicar para frenar a los electrones más rápidos es decir que ya sabemos que el potencial de frenado vamos a escribirlo está relacionado con la energía cinética máxima de los electrones que van a salir disparados y como está relacionado bueno pues el potencial de frenado por la carga de un electrón es igual a la energía cinética máxima de esos electrones entonces lo que teníais que aplicar aquí es decir bueno pues por el balance esto es un balance de energías vale el balance energético del efecto fotoeléctrico dice que la energía de un fotón incidente va a ser igual va a ser igual al trabajo de extracción del metal o función de trabajo más la energía cinética máxima de los electrones que van a salir disparados vale bien como aquí nos pedían cuál era el potencial pues el potencial va a ser por lo tanto la energía de los electrones perdón de los fotones incidentes menos el trabajo de extracción dividido entre la carga elemental vale y esto es lo que teníais que ir explicando un poco ya voy a quitar esto que me molesta un poquito vale bien entonces a partir de aquí eh sí que podemos deducir alguna cosa el potencial de frenado en una célula es nulo claro si es nulo que quiere decir que estamos justamente en el valor umbral donde va a empezar a haber efecto fotoeléctrico vale porque como veis la luz incidente tiene un valor que es lambda sub cero que es la longitud de onda umbral así que tiene sentido ¿no? vale eh por otro lado ¿qué más conocemos? bueno pues aquí determinar la frecuencia umbral era relacionarla con con la velocidad de la luz esto ya sabéis cómo funciona ¿no? la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia en el caso de que yo quiera calcularme la frecuencia umbral tendríais que hacer c partido por la longitud de onda umbral y creo que eso era todo es decir tres por diez elevado a ocho dividido entre quinientos cuarenta por diez elevado a menos nueve metros bueno pues a ver cuánto da esto tres por diez elevado a ocho lo dividís entre quinientos cuarenta por diez a la nueve menos bien a mí esto me ha dado cinco coma cincuenta y seis redondeando por diez elevado a catorce hercios ¿vale? esta sería mi frecuencia umbral como nos pedían aquí ya sabéis que esta frecuencia umbral está relacionado también con el trabajo de extracción de hecho el trabajo de extracción es la constante de Planck por la frecuencia umbral y también sabemos que la energía de los electrones incidentes por la hipótesis de Planck de los fotones aquí he puesto una h perdón esto sería una f de fotón fotón sería h por la frecuencia de la luz incidente ¿vale? bien bueno pues ahora que ya tenemos todos los ingredientes ya podíamos dejar ¿cuánto era este potencial de frenado? sería h por f menos f sub cero partido por la carga elemental de los electrones lo podíais dejar de esta manera y esta es la expresión que se puede dibujar y se puede expresar en función de una recta ¿vale? es típico expresar esto con una recta ahora bien yo creo que en este caso ya que nos daban los datos esperaban que sacaseis la ecuación de esa recta así que vamos a ver cuánto sería esto no me dicen en qué quieren ese resultado sí que es verdad que el potencial normalmente se expresa en bueno se trabaja en electronvoltios para que esto te de voltios pero bueno aquí da igual porque nos va a quedar ya lo que nosotros necesitábamos así que bien esto sería h ya nos lo daban ¿no? 6,63 por 10 elevado a menos 34 lo dividiríamos entre la carga la carga que es la carga fundamental de un electrón 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios lo multiplicabais por f que es el valor de la frecuencia de la luz incidente y le restábamos f sub cero que en este caso estaba ya calculado y esto estaría pues en hercios ¿vale? bueno pues yo creo que con dejar la expresión era suficiente pero bueno vamos a calcularlo esto sería 6,63 por 10 a la 34 menos dividido entre 1,6 por 10 a la 19 menos ¿vale? y bien esto os daba un valor de 4,14 por 10 elevado a menos 15 todo me parece que cuadra bien ¿vale? por f menos 5,56 por 10 elevado a 14 ¿vale? también lo podéis dejar si queréis como 4,14 por 10 elevado a menos 15 por f y luego pues le restabais el producto de este término por el 5,56 ¿vale? que lo voy a hacer para que quede un poquito mejor 5,56 por 10 elevado a 14 bien esto os daba menos 2,3 ¿vale? bien y bueno pues ya lo tenemos aquí ¿no? este sería exactamente cuál era el potencial de frenado en función de f y esto está expresado en voltios ¿vale? y hay que ponerlo que son voltios v que es la unidad del sistema internacional para el voltaje o el potencial de frenado en este caso bueno pues yo creo que con esto ya hemos acabado la cuestión creo que no pedían nada más obtener la expresión en función y explica en qué te basas para deducirla bueno pues nos hemos basado primero en el balance energético y segundo en la hipótesis de Planck y en lo que vale el trabajo de extracción de un metal ¿vale? espero que se haya entendido todo chicos y bueno a continuación resolveremos la parte de problemas venga muchas gracias